Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Te fuiste y abaste la luz, baby yo te hago un flu Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Te fuiste y abaste la luz En un ataúd jugaste conmigo En un ataúd jugaste conmigo En un ataúd jugaste conmigo Nunca hubo un testigo Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Te fuiste y abaste la luz Baby yo te hago un flu Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Te fuiste y abaste la luz Mami eres la que yo quiero si no lo aceptas tengo mucho miedo Si no lo aceptas tengo mucho miedo sabes tú eres la que yo quiero Si no lo aceptas tengo mucho miedo si no eres la que yo quiero Dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime qué nace plus, 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 plus En un ataúd jugaste conmigo Nunca hubo un testigo Ojalá seamos más conmigo Te fuiste y tengo mucho miedo Sabes eres la que prefiero Tus ojos brillantes Tus ojos brillantes Haces que mi alma cante Haces que mi alma cante Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuál es la actitud si es la que me gusta eres tú Dime tú, dime cuéntale Dime tú, dime hundred